Fue nuestro reportero de Chismenolay que le preguntó a J-Lo lo que todos los medios del mundo y el público querían saber. Se divorcia de Ben Affleck porque tenemos el valor y ejercemos el buen periodismo. Hoy en vivo nuestro reportero nos cuenta las consecuencias que obtuvo después de la pregunta a la diva del Bronx. La hermana y prima de Kimberly Loaiza atacan a Chismenolay, lanzan zarpazo. Tras la investigación sobre el estado de salud de su padre, de la influencer, la búsqueda de la verdad nunca tiene que ser censurada. La academia de Azteca está de regreso y al estilo Chismenolay te mostramos una investigación macabra. Los detalles de un programa que trajo dolor, muerte y acoso. Jaime Camil será el conductor que viene a ser un fracaso más de los que nos tiene acostumbrado. Será capaz de levantar un muerto como es la academia, un programa que todos los cantantes odian. El apocalipsis después del final de la casa de los famosos. Maripilli llega a Puerto Rico victoriosa, mientras Lupillo, atrincherado en California, prepara su venganza. Y hay una demanda millonaria contra Telemundo. Esto y mucho más. Esto es Chismenolay. Dale, rompemos.